El Consejo de Seguridad y la Organización de Naciones Unidas aprobó con 12 votos a favor y tres abstenciones, las de China, Rusia e India, una resolución presentada por México contra el tráfico ilegal de armas. ¿Qué contempla esta resolución? Bueno, grosso modo, refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional y por ende condenan los flujos ilegales de armas. Además, avala que haya un más eficiente intercambio de información sobre traficantes y rutas, entre otros objetivos. Le agradezco mucho, de verdad. Agradecemos a Marcelo Ebrard, canciller de nuestro país que está aquí con nosotros esta noche. Marcelo, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Un saludo. No, pues al revés. A todas, a todos. 12 votos a favor, tres abstenciones, más de... No, son 70 países en total, podemos decir, los países en todos los Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Francia, Suiza, Suecia, Canadá, Honduras, insisto, Nueva Zelanda, Noruega, Sierra Leona, incluso, Suiza y Suecia y el Reino Unido, que apoyaron la propuesta que México, que tú llevaste... No fue muy bien, estamos muy contentos, le fue bien a México, hace un mes fui al Consejo de Seguridad y les presenté esto, muy simple razonamiento, es, para México es crucial que haya cada vez menos disponibilidad de armas, si no, no podemos reducir la violencia. Entonces, a ver, si estamos muy ocupados en controlar armas nucleares, armas de destrucción masiva, pero no le ponemos atención a las denominadas armas ligeras, nada más que todos los días hay 500 personas que pierden la vida, en todo el mundo, cuando menos, por las denominadas armas ligeras, es decir, pues son las armas con las que te mata alguien, pistolas, fundamentalmente. Bueno, entonces se presentó la propuesta de que vamos, hagamos algo, hicimos un llamamiento bastante enérgico, hubo quien dijo, imposible que pase esa propuesta, esa resolución, hoy se aprobó por 12 votos, como tú ya lo informaste, eso significa qué cosa, en qué se va a traducir, se va a traducir, primero, en que el tema se vuelve foco, se vuelve centro de atención de todo el mundo, segundo, que la Organización de Naciones Unidas va a implementar una serie de acciones para registro, para control transfronterizo, en fin, para lograr el propósito que estamos buscando, y que va a haber un seguimiento, porque es el Consejo de Seguridad el que lo resuelve. Ahora, tú decías hace un rato un mensaje que distribuiste junto con el embajador de la fuente, hay que combatir, hay que reducir y de preferencia eliminar, ¿quién lo va a aplicar? O sea, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién lo ejecuta? Bueno, pues estamos todos los países que votamos a favor, y todos los órganos de la Organización de las Naciones Unidas, y vamos a ver, esto ya nos abre la puerta para que tengamos una secuencia, un seguimiento, porque el problema es que no se hablaba de esto. Entonces, lo que hiciste hoy fue como, hazte cuenta que tienes un estanque, tiraste una piedra, y se empezó a mover una onda que va a provocar una serie de reacciones, cuáles vamos a ponerle atención a este tema, porque este tema nos está creando un problema gravísimo a todos los países. Muertes, muchas muertes. Muchas muertes. Son obligatorias para los países afiliados a la ONU, ¿cómo? Son obligatorias, son imperativas, porque es una resolución del Consejo de Seguridad, todos los países firmantes, ahora se traduce en todos los órganos de la organización, y nosotros vamos a exigir seguimiento a lo que se acordó, entonces se crean mecanismos, tienes que informar, es verificable y es sancionable, incluso las sanciones. Sí, 10 sanciones. Ahora, ¿cómo se cruza, cómo se cruza esta disposición de la ONU con el litigio que presentaste también como gobierno en las asociaciones? Es parte de una misma estrategia en torno a las armas, presentamos una denuncia en Estados Unidos, ya nos contestaron la industria de armamentos, contestamos en enero, sigue el proceso. Y va a seguir. Ahora esta iniciativa en la ONU, vendrán otras iniciativas, ¿cuál es el objetivo último? Reducir la disponibilidad de armas en México. Exacto. ¿Cómo se va a disminuir? ¿Cómo? ¿Cómo, Marcelo? O sea, ¿cómo? Para tenerlo claro, ¿quién? ¿Cuándo traen las armas? Tienes como dos partes, una parte interna, lo que tenemos que hacer nosotros, ahí hay todo un programa en curso, y tienes otra parte que es corresponsabilizar a los países. Es muy importante el Consejo de Seguridad porque los que votaron producen más o menos el 65% de las armas en el mundo. Empecemos por Estados Unidos. Entonces, imagínate la importancia que tiene que hayan votado a favor. Para nosotros eso significa que vamos a tener argumentos y posibilidades para que esos países cumplan ese compromiso. Porque la lógica indicaría que si ellos ayudan, pues va a llegar menos necesariamente. Si Estados Unidos nos ayuda, tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros, evidentemente vamos a reducir sustancialmente ese flujo de armas. ¿Quién maneja ese flujo de armas? Los delincuentes. Claro. No los ciudadanos, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí nos ayuda mucho. Pero pasa por las fronteras, Marcelo, pasa por las urbanas. Por las fronteras, una parte pasa por aduanas y otra no. Y hay mucho que hacer de nuestra parte. Pero, a ver, la industria de armamento en Estados Unidos está produciendo alcohol, está produciendo su pistola tipo narco, narcoserie. Sí, sí, sí. O te están financiando videojuegos, ojo, con eso, con los jóvenes. Nosotros estamos muy preocupados de lo que estamos viendo. Promoviendo es el uso virtual de las armas. Es que pierdas el sentido del límite en lo que es un juego de la realidad. Y, por lo tanto, la muerte se vuelve trascendente. Bueno, sobre eso vamos. Reducir la disponibilidad de armas que provienen de Estados Unidos, principalmente por la extensión de la fronteras. Previamente, Marcelo, porque te voy a preguntar, aprovechando tu presencia aquí sobre el tema de las vacunas, ¿en cuánto tiempo crees que se pueden empezar a ver resultados? México. ¿Vacunas? No, armas. En el caso de armas, yo creo que tenemos que tener resultados el año entrante, porque la demanda enderezada, presentada contra los armamentos, tiene que resolver ese año 22. Y lo que estamos pidiendo es que modifiquen muchos elementos, pero principalmente eliminar la producción de armas destinadas a ese mercado delincuencial. Y si lo logramos, pues, simplemente se van a dejar de producir. Claro que es... ¿En 2022? ¿En 2022, claro. 2022, Marcelo, a ver, 50 millones de vacunas, más o menos, es entre lo que va a llegar y lo que tenemos, según dijo el señor López-Gatell, y no van a llegar más. Mañana tienes un evento importante, mañana se cumple un año de que llegó el primer cargamento de vacunas, de Pfizer, en su momento, pero ya no van a llegar más. Según tenemos, ya no van a llegar más. ¿Qué va a pasar en el 22? Bueno, no van a llegar más, es, a ver, tú tienes ahorita 200 millones, número de fondos, estamos en 198. Tienes una reserva, un stock, yo creo que de alrededor de 50. Sí. Y lo que estamos diciendo no es que no vayamos a hacer el año que entran otras adquisiciones, sino que ya no vas a tener la emergencia diplomática que tuvimos este año. Porque ya informó la Cancillería que ya no lo va a hacer. Ya no nos corresponde, porque ya el año 2022, Secretaría de Salud comprará vacunas, pues, como hoy compra todas las demás vacunas que no están en emergencia. Ahora, con otra, va a haber ya también medicamentos, ojo. Sí, eso es importante. Hoy se autorizó uno de ellos, ya lo comenté, muy relevante. Ahora, ¿los gobiernos de los estados ya podrán comprar la iniciativa privada, podrán comprar vacunas ya? Bueno, se va a liberar al mercado más adelante, eso depende de la... ¿Más adelante? No sé si en el segundo semestre del 22. ¿Estamos cerca entonces? Yo creo que sí, por la evolución que vemos. El reto el próximo año será tener el refuerzo universal, el número suficiente para ello. Y contribuir para que los países que se quedaron rezagados por diversos motivos tengan los mismos estándares, porque México ya está en 88%, seguro llegaremos al 90%. Luego viene el refuerzo, pero ya estás en 90%. África está en menos de 15%. Sí, correcto. Entonces, ¿de qué más sirve? Vamos a tener la quinta, la sexta y la séptima ola. Entonces, son los dos retos del año que viene. ¿Vamos a la cuarta dosis? ¿Vamos a cuál cuarto refuerzo? ¿Lo ves en nuestro país? ¿Como Israel, como Brasil? Sería muy pronto para decirlo. Yo creo que estamos en el tercero, igual que Estados Unidos. Todavía no determinamos que vaya a haber un cuarto, pero probablemente sea necesario, no lo sé todavía. ¿Tú ya tienes tu refuerzo? Ya. Muy bien. No, pues si no, no me dejan ir a ningún lado. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y felicidades por lo de la ONU. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches.